Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y sólo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? en esta ocasión me pidieron que analizara ¿Cuánto puede estar ganando Marisol Pink por subir sus vídeos a YouTube? Y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtubers que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de Marisol Pink que aquí como pueden ver al día de hoy está por llegar a los 6 millones de suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito al canal de Marisol Pink vamos a iniciar con el análisis recuerden que es muy importante conocer qué tan activo se encuentra el canal cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace 17 horas y ya tiene más de 34 mil visualizaciones el segundo más reciente con 47 mil hace un día el tercero con más de 15 mil visualizaciones hace 5 días el cuarto más reciente hace 5 días también con más de 17 mil visualizaciones y su quinto vídeo más reciente con más de 53 mil visualizaciones hace 5 días aquí como pueden ver mis queridos amigos es un canal que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido Marisol Pink a su canal y aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace ya 9 años y ya tiene al día de hoy más de 211 mil visualizaciones el segundo con más de 114 mil el tercero con más de 145 mil el cuarto con más de 153 mil visualizaciones y su quinto vídeo que subió a su canal al día de hoy con más de 980 mil visualizaciones aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que Marisol Pink tiene en promedio 9 años que comenzó a subir contenido a su canal y bueno ahora le está yendo bastante bien ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular al día de hoy tiene 19 millones de visualizaciones y 7 años que lo subió se llama cómo hacer churros caseros el segundo más popular con más de 16 millones hace 6 años el tercero con 14 millones hace 8 años el cuarto más popular con 9.5 millones de visualizaciones hace 8 años y su quinto vídeo más popular con más de 9.1 millones de visualizaciones aquí como pueden apreciar mis queridos amigos Marisol Pink ha venido de menos a más y obviamente al día de hoy es una mujer bastante exitosa vamos a proceder a conocer cuánto podría estar ganando según mis cálculos al día de hoy aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación para ello recuerden que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de Socialplay que aquí como pueden ver ella al día de hoy tiene 475 vídeos en su canal 5.9 millones de suscriptores más de 686 millones de visualizaciones el canal se creó en México es de tipo como y se creó el 16 de diciembre del 2006 se encuentra en el ranking número 97 en México aquí en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días prácticamente no se han suscrito al canal de Marisol Pink y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también podemos ver que ha sido bastante estable sin embargo en los últimos 30 días han disminuido el número de las visualizaciones en un 116% menos que el periodo anterior sin embargo en los últimos 30 días supera los 2.7 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto podría estar ganando Marisol Pink al mes en dólares y después en pesos según mis cálculos pero antes les quiero hacer una cordial invitación mis queridos amigos a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que quieran conocer cuánto podría estar ganando y con gusto lo vamos a analizar pero bueno vamos a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que ha tenido Marisol Pink en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerde que es así como YouTube le paga a todo creador de contenido es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 2.781 ahora lo vamos a dividir entre 2 tomando en consideración que de los 2.7 millones de visualizaciones solamente se estén monetizando la mitad es por ello que lo vamos a dividir entre 2 y nos da un total de 1.390 ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de este canal ronde los 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 4 y nos da un total de 5.562 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando Marisol Pink al mes por subir sus videos a YouTube y por tener más de 2.7 millones de visualizaciones aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a validar que el resultado del mismo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar ella al día de hoy por subir sus videos y por tener más de 2.7 millones de visualizaciones lo mínimo que podría ganar al mes serían 695 dólares como mínimo y como máximo podría ganar hasta 11.100 y aquí como pueden ver el resultado del mismo cumple con estas dos condiciones y se encuentra prácticamente a la mitad de estos dos números lo cual quiere decir que cumple con las dos condiciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me ubico en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 113.753 pesos mexicanos obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en México tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provengan de los Estados Unidos espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué tal vez Marisol Pink pueda estar ganando esta cantidad al mes ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el análisis no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno la cordial invitación si no conocen a Marisol Pink que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo video